¿Qué tal supervivientes? El día de hoy vamos a tener el review del pequeño Sawyer Squeezy Bueno, es la Micro Squeezy Y vamos a ver primero qué es lo que tiene Al abrirlo Tenemos Una pequeña bolsa Tiene sus instrucciones Tiene cómo lo vas a lavar Tiene un pequeño popote Tiene esta cosa que no sé cómo se llama Pero sirve para conectar dos botellas Un empaque Y una pequeña tapa Es para esta parte Aparte de eso Lo principal Es el filtro Y en unos momentos más vamos a ver qué tal funciona Aparte del filtro Tenemos Una pequeña jeringa Que esta sirve para Pues de igual forma si quieres Tomar el agua De no sé, un río Por ejemplo aquí tenemos este pequeño cuerpo de agua En el cual les voy a mostrar El color del agua Y vamos a hacer la prueba Para ver cómo sale Después de filtrarla a través del Sawyer Bien supervivientes Ahora lo que vamos a hacer es En esta bolsa La vamos a llenar de esta agua Simplemente para que veamos la comparación Y el color que tiene el agua Segundo paso va a ser llenar esta Y conectar el filtro Para después con una bolsa nueva Ver cuál es el funcionamiento Y el resultado de El Micro Sawyer Squeezy Vale Bien supervivientes Este es el agua Que tenemos de muestra Para hacer la comparación Ahora vamos a llenar esto Y después conectaremos El filtro aquí Para ver Cómo lo purifica Ahí está muy frío el agua La única que me dio Pásate por aquí Hace equilibrio Por eso No la hemos llenado del todo Simplemente La vamos a dejar hasta aquí Porque esto es un propósito Únicamente De demostración Así que Siguiente paso Conectarlo 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 Para ver Para ver Qué tal Filtra Espero se alcance a ver La filtración Listo Entonces podemos hacer La comparación De cómo está el filtro De acuerdo con Con este producto Espero se pueda alcance a ver Pero remueve el 100% De todas las bacterias Y puede llegar a filtrar Hasta 100.000 galones Lo cual para mí Es una cantidad impresionante Ahora cuando El filtro Dicen las instrucciones Que cuando Tú empiezas a Apretar esta pequeña bolsa Y el filtro Se tarda en Digamos que En purificarlo Eso tiene Eso significa Que es necesario Limpiarlo Aquí Vienen Las instrucciones De cómo se tiene que limpiar Es algo bastante Sencillo Simplemente se tiene que Enjuagar Y tienes que utilizar Esta pequeña Jeringa Para poder Enjuagarlo Con agua Esta ya tiene que ser Agua Natural O potable Para poder Enjuagarlo bien Ahora Hagamos otra prueba Pero utilicemos Esta agua Vamos a ver Qué tal Lo filtra Tiremos esto Recojamos todo Esto para que Que no se nos pierda Vamos a abrirlo Y vamos a Vaya Esto no me imagino Cómo puedo hacerlo Pero Pero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así lo voy a poner solamente para demostrar que efectivamente es el agua que estaba pasando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se utiliza de la siguiente forma, esto se quita, bueno lo tapamos, se quita y conectamos otra botella de este lado y una botella con agua sucia del otro y solamente tendríamos que presionar la botella con el agua sucia para que del otro lado salga el agua con la botella ya, pues el agua más bien ya limpia. Así que pues, por lo momento esto ha sido todo, espero que les haya gustado la revisión y si quieren seguir viendo más de mis experimentos, revisiones o algo más, ya saben qué hacer.